Tiene que decir las cosas como son. Nosotros vamos a ver hoy, tenemos un invitado, el ex-regidor provincial del Callao, ¡Uy, la cosa quema! 1996-1999, Rubén Paredes Soto, va a hablar aquí sobre un tema que he denunciado toda la vida, y ustedes me conocen. Los que me siguen años, saben que Jaime del Castillo tiene una fórmula referida a los partidos políticos que dice los partidos políticos son organizaciones mafiosas profesionales, abocadas a hacerse del gobierno y a locar para intereses privados y grupales buscando impunidad. Ese es el concepto que toda la vida he buscado, y eso es lo que hemos encontrado en ese partido que se llama Chupum, Callao. ...ojalá que haya sido una simple falla técnica, y aunque parece que, parece que sabían que iba a venir nuestro invitado Rubén Paredes. Aquí estamos, estimados amigos, con Rubén Paredes Soto, no es la primera vez que lo he entrevisto, allá hay un video, es ex-regidor provincial del Callao, en el año 96 al año 99. Y es un nombre clave para conocer muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque cuando fue regidor nuestro invitado Rubén Paredes, fue precisamente alcalde provincial al escurri, y quienes acompañaron a Rubén Paredes Soto como pares regidores provinciales del Callao, fueron nada más y nada menos que Juan Soto Mayor, actual alcalde provincial del Callao, y el señor Rubén Moreno, Félix Moreno, actual presidente regional del Callao. Estamos hablando del año 96, o sea, hace más de 10 años. Rubén Paredes es un decano de la política chalaca, o sea, tiene más de 10 años de ejercicio político efectivo. Bien, muchas gracias Rubén Paredes Soto. ¿Qué está pasando con Chimpún Callao? ¿Qué pasa con este partido? ¿Es un partido de fiar? Tú has sido invitado por ello. ¿Qué puedes decirnos de Chimpún Callao? Jaime, en primer lugar, agradecerte por la invitación a este programa tan importante y bastante sintonizado, ¿no? Porque tú hablas las cosas claras, por eso tu programa Yo Sí Opino, ¿no? Y yo lo que quiero en esta mañana, Jaime, en primer lugar, es hacer llegar un saludo a todos mis vecinos del Callao y poder aclarar este asunto que está sucediendo y en esta mañana demostrar, pues, que Chimpún Callao está formado por una banda de delincuentes, ¿no? Y no solamente trabajan con delincuentes, sino que ellos mismos están demostrando ahora con esta actividad delictiva del chuponeo cuál es la forma como ellos siempre han venido operando en el Callao. Dime, pero, ¿en qué momento Chimpún Callao se convierte en una banda de delincuentes? ¿Desde el comienzo o cuando llegaron al poder se enloquecieron y decidieron ser mafiosos ya? Mira, desde el comienzo yo pude ver cuando en la campaña, por ejemplo, en el año 95, Alex Curi le prometió al comercio ambulatorio del Callao que los iba a dejar. Yo fui testigo de eso. Pero una vez que juramentamos a los 30 días él saca un decreto de alcaldía de urgencia y declara en erradicación al comercio ambulatorio. Y pude ver como se llama aproximadamente como cerca de 100 matones ahí apoyando la gestión municipal para erradicar los ambulantes. Entonces, he visto ahí gente que tenían cuchillos, tenían verdaderos, tenían machetes, revólveros. O sea, imagínate ya desde el año 96 al primer mes no más, ya yo pude observar cómo Chimpunca había trabajado con delincuentes. Dime, ¿no se ocurre el que quería oficializar aquel sistema en el cual los serenos podían ser puntuariados? Eso lo estamos observando hasta el día de hoy, ¿no? Observemos quiénes conforman el serenazgo y lo vamos a observar que hay mucha gente que tiene requisitorias, ha estado en el AMPA, son muchos de ellos que han estado en la actividad del Instituto. ¿Qué es lo peor? Así es. Juan Sotomayor, ¿cuáles son tus impresiones de él? ¿Cómo lo conociste? ¿Y qué es ahora Juan Sotomayor? Mira, cuando cuando estuvimos de regidores con Juan Sotomayor y Félix Moreno, estoy recordando que en los medios de comunicación salió también que regidores de Chimpún Callao habían extorsionado a un empresario por un terreno que está en la avenida Colonial con la avenida Santa Rosa. Y ese terreno lo podemos ver ahora, inclusive, si visitas el Callao observarás ahí entre la avenida Colonial y la avenida Santa Rosa está rodeado. Ese empresario, varios regidores de Chimpún Callao lo habían extorsionado por miles de dólares y una vez que este empresario les había dado el dinero ellos se desaparecieron. Entonces, todo eso, los cheques que el empresario le había dado, todo eso salió en los medios de comunicación. Entonces, esa es otra actitud, por ejemplo, para que te des cuenta... ¿Esa no fue una denuncia que salió en Canal 4? Efectivamente, salió en Contrapunto también. Yo estaba desayunando con mi familia y me sorprendí. Y yo formo parte de la Comisión de Población en ese tiempo. Pero gracias a Dios que por mis principios yo jamás me metí en esas cosas y yo sorprendido cuando veo eso en la televisión. ¿Y Sotomayor qué papel cumplió él? Sotomayor también estaba de regidor en ese tiempo. Como se llama Félix Moreno también estaba de regidor en ese tiempo y ellos no dijeron absolutamente nada como se llama sobre estas actitudes que Chimpún Callao estaba realizando. ¿Eran militantes de Chimpún Callao estos regidores y extorsionadores? Efectivamente, son de Chimpún Callao. Entonces, lo mismo que ahora hace, la misma actitud que hace Alex Curio ahora, ¿no? O sea, muy hábilmente expulso a Sotomayor por el chuponeo, dice, es lo mismo que él hizo como se llama con estos regidores de Chimpún pero siempre sigue manteniendo sus relaciones. Ah, ya nos habías expulsado a los anteriores denunciados que mencionas. O sea, la misma política, ¿no? O sea, te separo y hasta que pase por Londrón y luego sigues en el redil. Efectivamente, eso siempre es una práctica de Curi, siempre lo ha realizado, ¿no? Pero acá viene lo más escandaloso, mi querido Jaime. Pude descubrir en el año 96 que un alto funcionario de la Municipal del Callao que era el director general de Asentamientos Humanos tenía siete requisitorias. Mira, fíjate, y este documento es de la Policía Nacional del Perú con fecha 27 de julio del año 96. Este señor se llama Alfredo Villa Calderón. En el año 89 tenía requisitoria por robo en el Callao. En el año 89 nuevamente otra vez requisitoria por robo en el Callao. En el año 91 tenía requisitoria en Guánuco. En el año 89 requisitoria en Guánuco por delito contra el patrimonio. En el año 81 por robo en Tingo María. En el año 94 en el Callao por hurto agravado. Y en el año 94 en Guánuco por asalto a mano armada. Caramba. Fíjate. Estamos hablando de antecedentes policiales. Efectivamente, no hay son requisitorias. Entonces, Villa Calderón Alfredo. Sí. Ya. ¿Y qué más, mi estimado Rubén? Entonces, ahí tú puedes darte cuenta ya que los actos delictivos de Chimpún Callao encabezados por el señor Alex Curi no son de este periodo recién. Es una práctica normal. Es una práctica normal. Desde el primer periodo ellos lo han practicado. Ahora, Félix Moreno, actual presidente regional del Callao y Juan Sotomayor actual alcalde de Callao fueron regidores provinciales y nunca dijeron nada sobre estas cosas. Cuando yo hice la denuncia correspondiente, ellos no dijeron ni pío sobre esto. ¿Y qué cargo tenía este señor Alfredo Villa Calderón? Él era el director general de asentamientos humanos. Es un alto cargo. Es personal de confianza del alcalde. Así es. Claro, claro, claro. ¿Y por qué pienso yo que es una banda este Jaime? Porque Juan Sotomayor cuando él ya es alcalde en Bellavista a este señor él lo lleva como gerente de servicios sociales. Juan Sotomayor lleva entonces a este señor Alfredo Villa Calderón con muchos antecedentes policiales ¿no es cierto? A trabajar con él en la municipalidad de Bellavista. ¿Con qué cargo? Con el cargo de gerente de servicios sociales. O sea que maneja toda la parte de movilización política. Efectivamente y un alto cargo ¿no? Es un cargo de confianza ¿no? De mucha responsabilidad ¿no? Sí, por cien. Claro, claro. Alfredo, el caso de Moreno ¿qué nos puede decir de Moreno? Mira, yo pienso que estos chimpuaudios provienen de una lucha interna por el control como se llama de la municipalidad y de la región del Callao. O sea ellos están viendo ya quienes van a ocupar las candidaturas ya a la alcaldía del Callao y tanto también a la candidatura para la región del Callao. Entonces desde ahora ellos comienzan ya a ponerse cabes entre ellos mismos ¿ves? Pero finalmente ellos se unen se juntan. Un evento que hace el señor Juan Sotomayor viene gente de Félix Moreno y los vota. Un evento que hace el señor Félix Moreno viene gente del señor Juan Sotomayor y los vota. Entre ellos se están mordiendo. Y si observas el Callao todas las paredes casi están pintadas. No hay espacio para nadie y todas están con el nombre de Juan Sotomayor y todas están con el nombre de Félix Moreno. Ya lotizado. Ya lotizado. Y todo el Callao ahora imagínate solamente son dos personas del mismo Chimpún Callao que han topado todas las paredes en el Callao. Y yo me pregunto ¿cuánto cuesta cada pinta? Multipliquemos todas esas pintas que hay en el Callao ¿cuánto dinero se invierte en esas pintas? De los ciudadanos chalacos. Y mantenimiento hacen esas pintas. Entonces ¿de dónde sale todo ese dinero? Hay que preguntarnos. Bien, Rubén yo escribí hace unas semanas cuando recién nos enteramos de este caso del chuponeo cuando recién cae el tonto del equipo porque así los considero el caso de Roberto Martínez porque para caer de esa manera hay que ser bien ingenuo. Este señor inmediatamente escribí diciendo que en el partido Chimpún Callao lo que hay son pugnas internas y que ya están entre ellos lo que acaba de decir metiéndose cuchillo para irse eliminando para las próximas elecciones. Va a venir el chantajeo va a venir las presiones para ir ya designando quiénes van a ser las autoridades futuras y también la intención de Curi de irse a la candidatura presidencial y llevar el parlamentario. El tema es ¿tú crees qué crees tú que debería hacerse para sanear este organismo enfermo que es Chimpún Callao? Lo que yo pediría es en primer lugar al fiscal de la nación que dé un respaldo total a la presidenta de la corte fiscal del Callao para que se hagan las investigaciones correspondientes. ¿Por qué hay que estar atento a esto? Porque recuerda que ahí en la fiscalía y también en el Poder Judicial del Callao existe mucha amistad con estos señores ¿no? Entonces prácticamente eso puede quedar este encarpetado. Entonces el fiscal tiene que estar muy atento frente a estas cosas. Y por el lado del Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso de la República también el presidente de la Comisión de Fiscalización debe estar con las antenas bien paradas para poder investigar y ojalá se promueva un proyecto de ley para que movimientos de esta naturaleza delictivos puedan prácticamente ser eliminadas de la candidatura ¿no? Y no participen. Pero Rubén yo como abogado en ejercicio y tú conoces también por vecino y político chalaco el Poder Judicial y el Ministerio Público del Callao tiene 51.000 críticas por actos de corrupción 50.000 críticas han soltado delincuentes narcotraficantes denuncias mil y nunca sancionan a nadie ¿qué está pasando con el Poder Judicial y el Ministerio Público del Callao? Como tú sabes muy bien en la época ayer que hemos recordado cómo se llama el autogolpe que hubo en el Perú siempre han manejado de esa manera el Poder Judicial Montesinos tenía secuestrado el Poder Judicial entonces por eso es que muchas denuncias se han archivado entonces por eso esperemos que ahora con este nuevo gobierno por lo menos el presidente pueda lograr que realmente haya justicia en nuestro país el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no está haciendo mucho señor presidente de la República usted está escuchando el programa y sabe que el delincuente el delincuente político Rubén sabe que lo primero que tiene que asegurarse es un juez corrupto un fiscal corrupto y un policía corrupto eso es lo primero que hace el político mafioso entonces dice para yo poder robar matar enriquecerme a mi gusto tengo que tener un juez corrupto fiscal corrupto y un policía corrupto ese es el problema del callao que se repite a nivel nacional ¿estoy equivocado Rubén? por supuesto eso es lo que han manejado así el callao como se llama chimpún callao y por eso quiero hacer un llamado también al presidente este Ollanta Humala él prometió un nuevo país él prometió cambios entonces este es el momento de demostrar que también en el aspecto judicial también tiene que haber cambios 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 Rubén el tema del supuesto narcotraficante que sería el proveedor de dinero para estos chuponeos ¿cuál es tu óptica? ¿qué sabes al respecto? mira con estos días que van un tal Roger Poema creo que salió el nombre de parte de Sonia Medina la procuradora antigroga que ha lanzado un sos señor presidente de la república de un mal atazo yo he premiado a Sonia Medina en varios programas míos como una de las mujeres más importantes del país pero Sonia Medina años viene luchando contra las mafias de narcotraficantes lavado de activos nadie la ayuda nadie la apoya los mismos fiscales le hacen la jugadita se burlan de ella los jueces no le hacen caso y el gobierno de espaldas ¿y qué ha dicho Sonia Medina? algo que nos ha hecho nos ha escalapelado cuerpo que el narcotráfico nos está ganando la batalla lo que te preguntaba ¿por qué el caso de este narcotraficante Roger Poema? ¿cuál sería el vínculo con Chimpún Callao? bueno van a ir saliendo muchas cosas en el camino cosas pero van a ser sorpresas muy fuertes en el país para que se puedan dar cuenta cómo se ha manejado la política desde el Callao algún adelanto Rubén y quiero solidarizarme con la procuradora del Callao Sonia Medina me he enterado ayer que inclusive ella recibió ya una amenaza de muerte entonces si algo sucede como se llama a esta señora Rosa Medina por su trabajo Sonia Medina entonces ya sabemos de dónde proviene mi familia también estuvo preocupado ayer me dijo Rubén no te metas en estas cosas y yo le dije a mi familia yo entiendo que ustedes estén preocupados por mi vida pero quiero que entiendan que lo único que nosotros necesitamos para que el mal siga avanzando es que la gente buena no hagamos nada es lo que dijo claro Gandhi Luther King es que sabían que nos chuponieron las llamadas pues sabían que venían y nos bajaron para el guerrero Rubén algo más que agregar sobre este este tinglado mafioso Alex Cure ¿cuáles son sus proyecciones? ¿qué papel representa frente a Sotomayor y frente a Moreno? ¿qué papel representa? Mira sospecho que las actividades que realiza este Chimpún Callao son actividades que no son solamente este periodo sino que provienen ya desde el primer periodo de gobierno del señor Curi porque estoy recordando en el año 98 cuando el ingeniero Virginio Carranza era candidato a la carrera si estaba en segundo lugar y ya estaba pisándole los talones a Alex Curi y de pronto sale un chuponeo en los medios de comunicación entonces qué extraño y nunca se supo de dónde proviene ese chuponeo es que también hay periodistas bajo mermelada claro también ese tan claro en Montesinos había una legión de mermeleros ¿no es cierto? entonces no inventían nada y el Callao está intocado entonces el señor Alex Curi me rectificas es el señor emperador del Callao maneja jueces fiscales policías regidores en minoría inclusive ¿no es cierto? y periodistas y por lo tanto nadie lo toca ¿estoy equivocado en esa hipótesis? no yo comparto contigo esa hipótesis porque mira hasta compra regidores ¿no? ¿en qué sentido? es bien sencillo mira si uno va a migraciones uno puede tener la relación de los viajes de los regidores del año 96 al 99 que han viajado por diferentes partes del mundo así los compran pues con viajecitos con cargos públicos ¿no? repeticiones en el cargo ¿no? entonces este de esa manera digamos ellos han manejado siempre el Callao ¿no? y yo quiero aprovechar la oportunidad también para hacer un llamado a todo mi vecino del Callao decirle a mi vecino del Callao que hoy tenemos una oportunidad de limpiar el Callao hoy tenemos una oportunidad de poder recuperar la dignidad en el Callao que realmente hayan autoridades que sean honestas que sean transparentes en el Callao y estas denuncias que yo estoy haciendo ahora para tu programa Jaime para la tranquilidad de mi familia quiero decirle también que si algo me sucede a mi también entonces ya ustedes saben de donde estamos y todas estas cosas Rubén pero hay un tema que de repente suene hasta no simpático ¿no? al descubrir y Chimpún Callao se jacta que el pueblo los elige y esa es su bandera de lucha ellos están años varios quinquenios en el poder y el pueblo los elige yo conozco muchos chalacos como tú también gente decente honesta preparada capacitada pero ¿por qué Rubén se da esta elección de un partido que ya sabemos toda su trayectoria y todos los personajes negativos ¿por qué el pueblo los gratifica eligiéndolos cada cuatro años cinco años ¿qué pasa? ¿por qué? porque ellos se encargan de poder liquidar a sus competidores o sea apenas sale un grupo de campaña y ahí mismo te caen los matones o sea a todos los grupos que salen en competencias les caen los matones les borran las pintas les sacan los paneles les cierran los medios de comunicación los atemorizan los atemorizan entonces tienen temor de enfrentarse a ellos ¿no? correcto saludo al vecino que acaba de llamar ¿no? es cierto creo que las investigaciones tienen que hacerse de todas maneras pero con nuevos fiscales a mí me gustaría nuevos fiscales ¿sabes? con estos fiscales ya sé que van a decir no hay lugar no pasa nada Alex Curio es un hombre decente honesto respetable porque lo fastidia ¿es un viejo cuento o no está así? ¿toda la vida no ha sido eso? así ha sido Alex Curio dice hasta ahora que él es un hombre honesto decente y que todas son patrañas si fuera le voy a llamar a Luis Beroya Reyes salió del PPC y luego agarró la beneficencia hubo problemas en la beneficencia hubo problemas con Curio luego viene el otro gobierno entra a trabajar Oscar López Meneses hijo de Oscar López Zapata asaltante de la Universidad San Martín de Porras viajó con Kenji a traer todos los elementos de chuponeo luego el 2000 lo guardan en Ransagre que es del banco de crédito y resulta que queda aparte se le encuentran armas Oscar López Meneses anda con el señor Mantilla anda con los generales entonces ahí está el kit de problema todos los elementos que hay de chuponeo son de Oscar López Meneses el gran delincuente de la Universidad San Martín de Porras a quien no se le toca y si se está guardando y encaletando el Pokémon tecino será su patrón con Fujimori esa es una realidad que nadie quiere ver aquí existe a ese delincuente lo soltaron con 36 meses colocó al señor Vilches que fue rector colocó a Chan Escobedo que sigue robando su padre jefe era jefe de Ollanta cuando hubo una guardición en la facultad de odontología investiguen eso que lo haga el señor Hilder que le saque que no sea maricón en los del periodismo muy amable señor muy bien un poquito de altura en la intervención por favor nada más eso hola tenemos llamada no bien don Rubén es cierto me ha hecho recordar el amigo que acaba de llamar que Curgol fue el alcalde del Callao antes que Alex Curi claro y Alex Curi fue su personal de confianza de Curgol fue director municipal o sea en otras palabras después el alcalde el guardaespaldas de Curgol fue él y que hizo Curi en ese tiempo con varios regidores de Curgol se juntaron y confabularon contra su propio jefe exacto para poder tumbarlo yo no sabía esa cosa es una práctica efectivamente es una práctica ya observamos y luego salió Chumpunca ya así es entonces ya observamos que desde el comienzo mira como se ha comportado el propio jefe está bien enterado hola buenos días tenemos llamada a don Rubén hola buenos días buenos días si lo escuchamos saludos al doctor Jorge Jaime Jaime el Castillo Jaime el Castillo Jaime el Castillo esa denuncia que has hecho sobre el gas es algo que ha aclarado el panorama a todo el pueblo peruano que estábamos engañados que nos han ofrecido gas dice ardente con petroquímicas y una serie de cuentos estábamos creídos en eso pero tiene que haber un periodista serio un periodista que ha demostrado lo que vale y a pesar de todo que están belcoteados porque hemos estado esperando la llamada de un cuarto para para siete hemos visto como se han infiltrado hasta radio programa del Perú se infiltró en la frecuencia de radio moderna ¿no? o sea que hay mucho interés tiene mucho hambre al menos radio programa del Perú quiere expandirse nuevamente así que yo te felicito y ojalá que sigas adelante conforme pasen los días van a ir descubriendo esas cosas bastante fuertes sobre este tema ¿no? ¿como qué por ejemplo? como lo que tú dices cosas bastante fuertes ¿como qué por ejemplo? danos un adelanto ¿quiénes son los que están manejando todo esto? porque hasta ahorita solamente son chivos expiatorios ¿no? ¿Vuelvo Castillo por qué denuncia todas estas cosas? ¿no es conocido a Vuelvo Castillo? no, no lo he conocido pero mediante la noticia me entero que él también ha sido funcionario de la gestión de Chimpún Callao pero usted no tiene antecedentes y el que está preso también también ha sido funcionario de Chimpún Callao entonces y también hay licitaciones que sus esposas los han ganado también esposas y querida y querida entonces ya imagínate entonces toda una mafia de la policía ¿Romelto Martínez lo conociste tú? no, no lo he conocido junto a Juan Trotmayor en esas épocas que fuiste regidor no estaban juntos no, no, no ahora me parece que él ha ingresado a trabajar como gerente de servicios sociales pero yo me pregunto ¿estaría preparado? estaría preparado ya sabemos de que estaba preparado muchas gracias yo tengo una teoría yo antes del 28 de julio dije que yo creí en dos instituciones por lo menos el congreso que ya sabemos que cosa es el congreso hoy y el fiscal de la nación el compañero el compañero José Antonio Peláez Gardales está sacando libres a muchos compañeros mismo Jorge del Castillo otro más hasta Keiko Fujimori ya está libre de investigación cuando hay un fiscal que no presta las garantías y en este caso en un altísimo cargo todos los delincuentes hacen lo que se les da la gana estoy casi seguro que Curi y sus amigos van a salir indignes nuevamente van a decir somos decentes somos honestos porque ni la fiscalía ni la policía ni el juzgado ha hecho nada en décadas en el callao y el señor Curi y todos sus amigos a pesar que se les acusa de mil cosas siguen siendo hombres de gente ¿qué está pasando Rubén? ¿qué debemos hacer? es muy triste realmente todo eso por eso que entendiendo que tu programa es un programa serio he venido aquí justamente para que el pueblo entienda y comprenda quiénes son estas personas y no lo estoy haciendo de una manera sin precisión lo hago con documento en la mano y por eso te estoy entregando estas siete requisitorias ¿cómo se llama? de esta persona que ha sido hombre de confianza de Curi y también de Sotomayor entonces ¿qué prueba más que esto puede hablar de que entre muchas que existen y que hasta ahora la fiscalía y el Poder Judicial no ve? muchas gracias Rubén Paredes hasta una próxima oportunidad y estaremos siempre en contacto porque para mí el Callao ese puerto debe ser el primer puerto de Sudamérica pero sin embargo parece un puerto del barrio de Quinta y eso demuestra la calidad de Cúlipus porque ese puerto debió haber superado a todos los puertos de Sudamérica sin embargo hasta ahora seguimos con el Ñangañanga y el Ñingiñingui y no estamos desarrollando el Callao como corresponde poner unas cuantas pistas y pagar bajo mesa y en la mano a muchos digamos desadaptados sociales para atornillarse en el poder eso no es hacer política de la que necesita el Callao ¿estamos de acuerdo? Por supuesto nuestro país es un país muy rico tiene muchos recursos naturales que pueden ser explotados para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos pero para eso necesitamos gente que realmente ame al Perú gente que sea honesta gente que sea transparente y que use bien los recursos para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos correcto muchas gracias Rubén hasta una próxima oportunidad